Me da mucho gusto estar aquí para platicarles sobre este tema que es bastante importante, puede ser la diferencia entre que nos salga bien un modelo y no. Ahorita, actualmente trabajo en OCC mundial y estamos en el área de inteligencia artificial y nos dedicamos a usar este tipo de cosas. Entonces, vamos a empezar. Bueno, pues, antes que nada, ¿qué es una similitud de texto? Pues, a fin de cuentas, es qué tanto se parece un texto a otro. Para un humano, pues, es muy simple, ¿no? Tú puedes saber, bueno, qué tanto se parece una palabra, una palabra a otra, qué tanto se parece una frase a otra. Incluso tú lees un artículo en un periódico y lees el mismo tema en otro periódico y sabes si se parece o no. Para ti, como un humano, es muy fácil. Sin embargo, a la hora de elegir cómo medir eso de manera automática, pues, ya ahí la cosa cambia. Aquí, para una máquina, puedes tener dos tipos de parecido. Una, por ejemplo, vemos ahí una zanahoria, zanahoria con H, zanahoria sin H, es cómo se ve, qué es una similitud léxica. O una semántica, es qué significa. O puede ser combinada. Por ejemplo, dices, vierte en una taza o sirve en una taza. Digamos, si quieres medir, evaluar cómo usan la palabra o tú estás evaluando el uso de la palabra vertir, pues, ahí va a estar mal. Sin embargo, si estás considerando su significado, va a estar bien. Entonces, para una misma frase le puedes medir distintas cosas. Ahora, el gato se comió al ratón, el ratón se comió la comida del gato, tiene las mismas palabras o palabras muy parecidas, pero realmente el significado es completamente opuesto. Bueno, no opuesto, muy diferente. Entonces, pero ¿por qué es importante en un modelo de machine learning este tipo de métricas? Este tipo de valores de distancia generalmente son de entrada, se hace, se utilizan como atributos para la entrada de otros algoritmos, algoritmos que nos permiten, pueden ser clasificadores, puede ser clustering, algoritmos de recuperación de información, que pueden tener distintas aplicaciones como servicio al cliente. Por ejemplo, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que te hacen? ¿Cuál es para reconocimiento de imágenes, para búsqueda, para poder dar distinta ponderancia a cierta combinación de palabras? Detección de plagio, por ejemplo, simplemente en tesis, por ejemplo, sé qué tanto se están copiando unas a otras o las fuentes. En algoritmos de recomendación, una métrica de distancia mal usada puede dar recomendaciones muy malas, genera recomendaciones muy malas o en documentos legales. Por ejemplo, si se necesita que casos parecidos, conocer sus antecedentes, si existe precedente, eso puede ser la diferencia entre que un caso legal sea exitoso o no. Entonces, tiene mucha importancia el hecho de que nosotros podamos escoger bien esa métrica. ¿Por qué es complicado? Porque hay muchas formas de abordarlo. Si tú haces una búsqueda de similitud de métricas, te encuentras información, pero por montones. Puedes, tienes que saber exactamente qué tipo de similitud quieres, si va a ser para palabras, para secuencias de palabras, para textos, para tus documentos completos. O sea, tienes que saber exactamente qué quieres. Entonces, existen también muchos algoritmos, muchos enfoques y puede ser muy confuso si, por ejemplo, si es tu primer proyecto de esta naturaleza, puede complicarse saber por dónde empezar. En este caso, también las librerías. Se puede caer en la tentación de decir, bueno, la librería me la recomendó fulanito, nada más inserto cualquier métrica y ya, lo solucione. Creo que en eso hay que tener mucho cuidado porque muchas veces nos caemos en esas tentaciones de uso, lo que la librería me proporciona, porque sí, porque es lo más fácil. Sin embargo, ¿cómo empezar? ¿Cómo abordar este problema? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, digamos que trabajamos en un mock, en una empresa que tiene un mock, en donde haces exámenes o dictados de ortografía para niños y adolescentes. Entonces, tu trabajo es, necesitas un evaluador automático de cuises ortográficos. Por otra parte, también necesitas en un mock de cocina, un curso online de cocina, evaluar los ingredientes exactos de una receta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, primero, identificar posibles soluciones. Bueno, si es para evaluar un quiz de ortografía, ¿qué quiero? Pues necesito que el alumno me ponga la palabra exacta, no que se parezca. No, tiene que ser exacta para saber que la ortografía es buena. Sin embargo, a lo mejor necesito, quiero medir cierto nivel de error, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, no es lo mismo poner abeja con G que abeja con J. Abeja con J es lo esperado, pero la G puedes tener problemas por la cuestión del sonido. Entonces, ahí necesitas identificar qué quieres, qué quieres medir, si la posición, si está completamente mal, en fin. Aquí les puse la liga a una infografía que me parece bastante útil, en donde plasman ahí distintos tipos de algoritmo de métricas de distancia para texto y cuáles son sus posibles usos. Entonces, pues, bueno, supongamos que no conocemos nada sobre esto, bueno, podemos ver algunas referencias que nos recomiendan y ya con los requerimientos que tenemos podemos ir estudiando y viendo qué es lo que necesitamos. En este caso, existe un tipo de métricas basadas en, se llaman edit-based similarities. Aquí lo que hace es comparar dos strings, dos cadenas, toman y la idea de estos algoritmos es que cuentan cuántos movimientos hacen para, de acuerdo a la palabra que se va a comparar, cuántos movimientos tendrían que hacer para llegar a la palabra que deseamos. Entonces, lógicamente, si no tienes que hacer un movimiento, eso es lo más cercano. Si tienes que hacer, a medida que tengas que hacer más movimientos para obtener la palabra original, va a ser más malo. Entonces, aquí existe una librería que puedes utilizar las distancias directamente. Sin embargo, una recomendación es, fíjate bien para qué la quieres y fíjate de qué se trata. Ve hasta cuál es la formulación matemática de la métrica en sí, todos los niveles, para que ya puedas usarla con toda la seguridad de que eso es lo que buscas. Aquí, por ejemplo, digamos que vamos a evaluar un quiz en donde las palabras son ahogado, adivinanza, billete, excavar y gente. Y vamos a usar 3 métricas. Una es la distancia Hamming, la distancia Levenstein y la distancia Harrowing. Claro, también les puse ahí, utilicé esa librería text de instanced en Python, que está bastante útil. Aquí, lo que, hay 3 usuarios y 3 tipos de errores. Entonces, vemos que, bueno, en la primera lista vemos lo esperado. Digamos que en el sistema en línea te hace un dictado y la persona escribe. Aquí, por ejemplo, el usuario 1 tuvo errores de omitió una letra, ahogado, puso la Y en billete. El usuario 2 tuvo otros 2 errores más. Y el usuario 3 tuvo también billete, excavar y gente con J. Aquí vamos a ver cómo les fue de acuerdo a las métricas. Aquí creo que ya es posible ver que cualquier distancia no es lo mismo. O sea, uno puede llegar y decir, uso cualquiera, cualquiera es buena lo que la librería me dé. Sin embargo, como vemos, ahí para el usuario 1, la distancia de Hamming le va muy mal. Si un aprobatorio es 70, simplemente el usuario 1 no pasó. Con la métrica 2, al usuario 1 le fue, perdón, al usuario 2 le fue mejor y al usuario 3 le fue, pues, más o menos. Aquí es muy importante tener en cuenta por qué se obtiene este tipo de valores. ¿Qué es lo que considera la métrica a la hora de evaluar? Porque podemos usar un criterio de, bueno, yo quiero verme muy exigente. Y entonces quiero la métrica que me califica más mal. Pero en realidad eso quieres medir. Vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Cuál elijo? ¿Cuál elijo? Ahí no se trata de cuál es tu percepción de quiero que se vea muy exigente, sino qué está considerando. Aquí, por ejemplo, la distancia Hamming lo que hace es sobreponer una cadena con otra y ver los lugares de variación. Entonces, por ejemplo, es como si tuvieras una plantilla. Tienes tu cadena original, pones la cadena que a evaluar sobre otra y entonces evalúas cuántos son los lugares, las posiciones que varían. Aquí lo malo es que el algoritmo original es para cadenas de la misma distancia. Y si la cadena tiene variaciones, se hace un padding, se llama, o sea, se les ponen espacios alrededor para que ajuste. Pero eso también son lugares donde no hay coincidencia. Y tiende a, si la persona se equivoca porque se comitió una letra, como el caso de que le quitó el H ahogado, entonces va a tener un problema porque le tuvo que agregar un padding, o sea, un padding es un espacio adicional para ajustar la distancia, ajustar el tamaño. Y entonces eso también la toma como mala. Entonces, ya ahí ya no se ve tan justo, ¿verdad? No es que sea exigente, es que el algoritmo está haciendo otras cosas que a lo mejor no son las que queremos. Si vemos qué hace el de Levenstein, entonces es el número de cambios para transformar de una cadena a otra. Ahí no importa si es de diferentes tamaños. O sea, únicamente te dice, bueno, para llegar a la cadena original tengo que, por ejemplo, mover, ¿cuántos movimientos tengo que hacer? Por ejemplo, agregar una letra, en este caso con el ahogado. Ahora, la de Harrowinkler, aquí da scores altos a 2 strings y tienen los mismos caracteres a cierta distancia y el orden del match es el mismo. Aquí lo importante de esta métrica es que se enfoca mucho en la direccionalidad. Es muy direccional. Por lo tanto, da más valor al match del principio. Por lo tanto, vemos que las 2 métricas, tanto Hamming como la de Harrow, tiene algunas cosas que a lo mejor no son lo que quiero. O sea, para mi caso particular, yo quisiera únicamente evaluar la capacidad de ortografía de una persona viendo en qué se equivocó y en dónde se equivocó. No en, por ejemplo, en el ahogado. Ahí vemos el 68 que sacó en Hamming no es porque sea muy exigente, es porque tiene esa característica del algoritmo que te está completando los espacios faltantes. Ahogado no tiene la misma distancia que ahogado con H, perdón, la misma dimensión que ahogado con H. Y ahí es donde ya, por ejemplo, para mi criterio, eso no me gustaría, porque le estaría restando calificación a una persona que a lo mejor, bueno, dice, la H es muda, no la oí, entonces me equivoqué en eso. Billete ya está un poco más grave. Pero, bueno, creo que al conocer cómo funcionan estas métricas, podemos tener un mejor criterio de decisión de qué quiero evaluarle a las personas de manera automática. Entonces, ¿qué elijo? Elijo lo que cumpla con mis criterios. En este caso yo tomaría la de Levenstein, sí, dependiendo del criterio que les comenté. Sin embargo, alguien puede tener otro criterio por la que escogería cualquiera de los otros. Y es muy válido. Aquí lo importante es que sepas por qué estás escogiendo las cosas. Más allá de las palabras, puedes pasar a otro, un segundo nivel en donde dices, bueno, en mi mob de cocina en línea yo voy a hacer una receta de pan de plátano y quiero que las personas sepan exactamente los ingredientes. Y, bueno, ya en otro nivel, bueno, quiero hacer, evaluar que la persona me escriba la receta y la evalúe. Aquí vamos a ver la de las frases. En este caso, ¿servirán las mismas del que usamos anteriormente? El enfoque no es precisamente el ideal. ¿Por qué? Porque las otras sirven más para palabras solitas. Si yo quiero evaluar una frase ya, necesitaría otro tipo de métricas. En este caso, el conjunto, las métricas que seleccioné aquí para hacer la prueba, son métricas que se basan en similitud de conjunto de tokens. Hagan de cuenta que cada palabra es un elemento y tenemos un conjunto. Entonces, lejos de ser aislada, como para tomar la frase como toda una palabra solita, vamos a tomar esa frase como un conjunto de palabras. Y se hacen operaciones de conjuntos a fin de cuentas. Entonces, para este caso, este enfoque se considera más adecuado porque vas a evaluar una cantidad seguida de un ingrediente. A fin de cuentas, es muy restrictivo, es muy restrictivo también, pero sería un enfoque inicial que nos podría ayudar a ir avanzando en la escala de robustez que queremos. Entonces, podemos utilizar aquí la métrica de Yacart que se basa en encontrar el número de tokens comunes y dividirlos entre el número de tokens únicos. Es una operación de conjuntos de intersección entre unión. Aquí tenemos un 69. Esta persona dice una taza de mantequilla. La receta es una taza de mantequilla, tres cuartos de taza de azúcar y, bueno, el resto. La persona puso media taza de mantequilla, tres cuartos de taza de leche condensada en vez de azúcar, tres plátanos, tres huevos, media taza de leche. Aquí hubo dos ingredientes en los que se equivocó y no le va a salir de plan, no le va a salir la receta con estos errores en los ingredientes. Tuvo una score de Yacart de 69 y una score de 79 usando la métrica de score en DIS. Esta se trata, es muy parecida. Se basa en encontrar los tokens comunes y dividirlo entre el total que está en ambos conjuntos. En la primera no se toman duplicidades, duplicados. Entonces, aquí ya es cuestión de que tú decidas de la misma manera qué es lo que quieres. Qué es lo que quieres. Aquí, por ejemplo, puedes hacer pruebas, digamos, qué es lo que te elimina o te toma en cuenta. Qué tanto te afecta o cómo interpretas que en la métrica se quiten, se remuevan o se utilicen los duplicados, los elementos duplicados. Entonces, y con base en eso y en pruebas de comportamiento, de ver qué pasaría, toma tu decisión. Bueno, quiero la de Yacart porque para mí, por ejemplo, es importante que sean puros ingredientes únicos. Ese peso a mí no me interesa y yo descarto eso. O uso la otra que por algún criterio, dices, no, para mí el que sea duplicado sí aporta valor, es un peso. Y como ven a la hora del dato numérico, sí hay 10 puntos de diferencia. ¿Cuál es la importancia de elegir la que satisfaga nuestro criterio? Que este tipo de valores generalmente forman parte de un conjunto más grande de datos, que a fin de cuentas son los atributos o features que vienen siendo entradas ya sea para algoritmos supervisados o no supervisados. Y dependiendo de la precisión con la que tengas, con la que obtengas esa métrica, puede ser la diferencia entre que te acomoden, te ubique en un cierto clúster para identificar grupos de usuarios. Imagínate que van a abrir ciertas materias para los niños o adolescentes de esos cursos. Y con base en ese score de ortografía, son los cursos, son las materias con las que van a abrir y las que te van a ofrecer. Entonces, una calificación muy mala, por ejemplo, que sacaste con Hamming, te afectaría bastante en cuáles son las materias que te asignan para cursar. O en este caso, por ejemplo, recomendaciones para cursos especializados. Valores que tienen, como los extremos que vimos, un 60 y tantos o un 90 y tantos, sí son una diferencia. Aquí, por ejemplo, ¿qué pasa para los distintos casos? En la parte del MOOC de cocina, ahí también puede ser la diferencia. Si se genera un sistema de recomendación en donde te recomiendan cursos de especialización en distinto país para distinto tipo de platillos, esos scores estarían determinando tu futuro profesional con las recomendaciones o asignaciones que te den los algoritmos de machine learning en los que estos atributos utilicen estas métricas y estos valores. Es importante seleccionar ese tipo de métrica de la manera más cuidadosa posible. Otra de las partes importantes es que tú, a la hora de que terminas tu algoritmo de machine learning, digamos, tu sistema de recomendación o sistema de clustering, si tu recomendación no es buena, lo que haces es, tiendes a irte a la capa más alta. ¿Por qué esta métrica global o esta recomendación global no me está dando los resultados adecuados? Y te vas a la última capa, a lo que es a la generación de la recomendación final. Cuando la parte a la que le estás metiendo un valor que no es lo que querías es desde ese pequeño atributo que tú decidiste con una métrica mal usada en un caso de que no te gustan esas recomendaciones. Entonces, puede ser un atributo del que ya te olvidaste y estás buscando un error en una última capa cuando en el proceso se te hizo muy fácil decir, ah, no, uso esta métrica que viene aquí en la librería, total, si no me sale, la cambio. Pero resulta que ya llegando a tus recomendaciones o a tus clústeres de salida, ya no te gustó, pero no te regresas hasta ese punto de cómo generé ese atributo, esa columna aislada que ya a la hora de la salida final ni me acuerdo. Entonces, por eso desde el principio hay que ir tomando en cuenta este tipo de recomendaciones. Aquí la decisión es cómo le hago, ¿no? Defina un criterio que satisfaga el objetivo que persigues, no porque venga en una librería. ¿Cuál es el objetivo que persigues? No pierdas de vista lo que es el ciclo de vida de un proyecto de ciencia de datos. Primero, entendimiento del negocio. ¿Cuál es tu objetivo? Genera tu hipótesis. Y con base en esa hipótesis, hazlas, sí, basa tus decisiones en esos objetivos. Por supuesto, claro que se vale. En el camino vas descubriendo cosas y vas explorando, pero no te pierdas, no te salgas mucho, no pierdas de vista qué es lo que quieres resolver. Con la fase de recolección de datos, con base en ese entendimiento del negocio y esa hipótesis, esos objetivos, no vas a recolectar datos porque sí, vas a recolectar los datos que necesitas. Tal vez hay algunos datos que todavía no sabes que necesitas, pero si tratas de ser exhaustivo, no te va a salir nada, nunca. Tienes que concretar con base a esos hipótesis y objetivos. Preparación de datos, un análisis exploratorio para conocerlos, modelado, evaluación y el deploy. Y es el ciclo iterativo. Y también cada uno de estos pequeños pasos en la parte de recolección de datos, preparación de datos, generación de esos atributos, que es en lo que utilizamos mucho este tipo de métricas. Entonces, no perder de vista y entender bien por qué decidiste utilizar esa métrica. No hay respuestas malas en los ejercicios. ¿Por qué elegí esta? Por ejemplo, hubiera escogido Hamming, está bien, pero sabiendo exactamente por qué lo decidí. Entonces, los pasos que tomemos para ese tipo de decisiones, en este caso de los cuales hablé, las métricas de texto, distancia de texto, deben ser guiados por nuestros objetivos y la hipótesis o las hipótesis que hemos definido para un proyecto determinado. Y que podamos ubicar en esa iteración en dónde puede estar la deficiencia y qué es lo que no nos sale. Entonces, pues, estas son las sugerencias. Precisamente estamos trabajando en un proyecto en donde utilizamos métricas. Y eso es parte del análisis que tenemos que hacer en este momento. Y, pues, este tipo de detalles que a veces omitimos son muy importantes. Entonces, pues, bueno, espero que esta sesión sea útil, sea útil para todos. Muchas gracias.